El enemigo se comporta como una mujer, mujer pagana, mujer sin educación. Mujer feroz, es débil de fuerza y fuerte de voluntad. Es débil de fuerza cuando el marido se impone débil, es fuerte de voluntad cuando el marido agacha la cabeza. Es un ejemplo. Porque así como es propio de la mujer pagana, cuando riñe con algún hombre, perder ánimo y emprender la huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, por el contrario, entonces cuando una mujer se pelea con un hombre, si el hombre le pone mucho rostro, pierde ánimo, se calla, se calma. Por el contrario, si el hombre perdiendo ánimo comienza a huir, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy grande, es sin medida. Cuando el hombre tiene miedo, el otro tiene mucha ferocidad y ira, venganza. Ahora después lo aplica el diablo. Del mismo modo es propio del demonio, debilitarse, perder ánimo, retirando sus tentaciones, cuando el que se ejercita en las cosas espirituales muestra rostro firme frente a las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto a lo que sugiere. Entonces cuando una persona está tentada, hace el contrario, pone mucho rostro con la tentación, hace lo contrario de la tentación, el demonio cae como una mosca. Pues aquí dice Santo Ignacio, hacerlo diametralmente el opuesto a lo que sugiere el diablo. Por ejemplo, te sugiere algo malo, haga el contrario, te sugiere mentir, diga la verdad, te sugiere robar, no robe, te sugiere ser curioso en cosas que no debes, no sea curioso. Hace el contrario, es propio del enemigo. Santo Ignacio siempre habla de enemigo, fíjense, no habla de demonio, habla de enemigo, ¿por qué? Él fue militar, como militar, el enemigo es alguien que quiere matarte. Es propio del enemigo debilitarse, perder ánimo, retirando sus tentaciones, cuando él que se ejercita en las cosas espirituales, muestra rostro firme frente a las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Entonces si hace el contrario de la tentación, el diablo pierde ánimo, se debilita, cae como una mosca. Pero, por el contrario, si el que se ejercita, o el que quiere vivir cristianamente, comienza a tener temor y a perder ánimo al sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana en su encarnacimiento para conseguir con tan grande malicia su perversa intención. Entonces cuando uno resiste al diablo haciendo el contrario de la tentación, cae como una mosca. Pero cuando uno empieza a tener miedo, a tener miedo, y bien dice, no hay bestia tan feroz como el diablo cuando trata de llevar a cabo su perversa intención. Entonces hacer siempre el contrario, el contrario de la tentación. Otra astucia del diablo, regla décimo tercera. El demonio se comporta como un seductor, un vano enamorado que quiere seducir a una muchacha, a una mujer casada, pero quiere mantenerse en secreto. Sobre todo no diga nada a tu padre, a tu confesor, a tu esposo. Porque así como un hombre vano que hablando con mala intención solicita a la hija de un buen padre, la mujer de un buen marido, quiere que sus palabras y seducciones permanezcan secretas, por el contrario, le desagrada mucho cuando la hija, el padre, la mujer, el marido, le descubre sus vanas palabras y su intención depravada. ¿Por qué? Porque entonces deduce fácilmente que no podrá salir con la empresa comenzada por ese malvado. Por ejemplo, un hombre quiere seducir a una mujer casada, si ella dice a su esposo lo que pasa, él le cierra la puerta y tres kilómetros no puede acercarse a la casa. Pero si la mujer calla, no dice nada, guarda secreto, lo otro tiene esperanza de llegar a lo que quiere. Del mismo modo, aplicado al demonio, el enemigo de la naturaleza humana, cuando propone sus astucias y seducciones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas en secreto. Por ejemplo, una belleza, yo quisiera tener visiones, quisiera tener revelaciones, quiera tener una aparición en la Virgen del Santo, no se ve de Jesucristo. Bien, este es de Egipto, el diablo puede presentarse bajo el jal de luz y engañarte. Ahora, cuando el alma descubre las seducciones y tentaciones a su buen confesor o a una persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, entonces le desagrada mucho al diablo. ¿Por qué? Porque deduce que al ser descubiertos, sus engaños manifiestos no podrá llegar hasta el fin con su malicia comenzada. Y esto vale también por la confesión. Por ejemplo, antes de confesar a alguien, hace falta darle confianza. Confianza. Primero, yo tengo miedo de confesar a los católicos modernos. ¿Por qué? ¿Y por qué no saben confesarse? Van a decir tres tonteras insignificantes y el más gordo guardan dentro. Guardan dentro. Guardan dentro. Por miedo. Ahora, ¿cuándo saben que confesarse es confesar a Jesucristo? ¿Qué es? No hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. Que el secreto jamás, más de los jamáses puede decir ningún pecado de lo que se ha hecho en la confesión. Y que si hablar de la confesión, uno, sería escomulgado. Dos, el pecado mortal, como si hubiera matado 10.000 personas. Y tres, solo el Papa, su delegado, podría confesarlo. Y cuatro, y el Padre no puede, no, el Padre no se asombra de lo que dirán. ¿Por qué? Porque como doctor, ¿sabes las enfermedades? Y yo digo, la gente, la alma es como una camisa mugrosa. Se lava, seca, se plancha. Entonces, a la mugre se fue. Un día, un hombre bastante cargado, fue confesarse con San Francisco de Sales. Él contó su historia después. Se confesó. Y dentro de la confesión, camina, dice, Padre, ahora que escucho mi confesión. Hijito, usted está vestido de la ropa industrial de hijo de Dios. Este pecado ya no existe. La camisa mugrosa se lavó, se planchó, se secó. La mugre se fue, tranquilo. La confesión por el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre el puerto del cielo, cierra del infierno. Entonces, cuando uno dice a la gente, cuando uno se confiesa, decir todo sin pena, al contrario. Si no dice todo, va a tener uno un pecado más, se hunde más. Él puede tener más poder sobre él y va a hacer doble sacrilegio, confesión y comunión. Entonces, el demonio quiere mantenerse secreto. Cuando uno lo descubre, bien, queda desbaratado su plan. Última regla, terminamos con esto. Compara el demonio a un conquistador. Un conquistador, un malvado, que quiere robar, vencer y destruir. Porque así como un capitán en campaña, asentando sus reales, mirando las fuerzas y disposiciones de un castillo, lo combate por la parte más débil. Cuando uno, por ejemplo, unos ladrones, va a observar alrededor de la casa por donde pueden penetrar. Y bien, de la misma manera, dice el enemigo de la naturaleza humana, rodeándonos, mira, por todas partes, todas nuestras virtudes. Interesante esto. Mira nuestras virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Cardinales y morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Por donde les haya más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por ahí nos ataca y procura vencernos. Entonces, observa nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestro comportamiento, y por ahí nos ataca. Entonces, siempre hacer el contrario. Entonces, hemos visto en estas reglas, el que va de pecado mortal en pecado mortal, el demonio le pone más y más pecados para acreditar su adicción. El ángel muerde su conciencia con directo juicio de la razón. El que va de bien mejor, el demonio pone obstáculos, impedimentos, escrúpulos, falsas razones para que no vas adelante. El buen ángel lo anima con ánimo y fuerza adelante. La desolación es una tristeza, no tiene ganas de hacer nada. En este caso, no cambiar sus resoluciones, hacer lo que uno debe hacer, y rezar más, hacer penitencia, y no tomar nuevas decisiones. Y después dice, la desolación tiene tres causas. Una viene de nosotros, por ser tibios. Dos otras vienen de Dios, para mostrarnos que no depende de nosotros en esas cosas. Después hemos visto que el demonio se presenta como una mujer feroz. Cuando uno pone mucho rostro, se calma. Cuando se pierde ánimo, se hace feroz como un animal bestia feroz. Y finalmente, el demonio quiere quedar secreto. Uno debe decir la verdad y luchar contra, y finalmente examina nuestras virtudes y defectos, y por ahí nos agarra. Y va a ser siempre el contrario. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!